Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde estoy ahora. Estoy en la plaza 14 de septiembre. Voy a hacer una caminata de aquí por la calle Sucre. ¡Vamos! Voy a iniciar esta caminata aquí. La plaza principal. Voy por esta calle, por la Sucre, hasta el sector de la universidad. Día que estoy grabando este video, sábado 23 de julio de 2022. Día de la amistad aquí en Bolivia. Esta es la 25 de mayo. En esta calle podemos encontrar el Cine Astor, el legendario Cine Astor, Cine Teatro Astor. Muy antiguo. El Panadas. Aquí podemos encontrar muchos estudios de fotografía. Bueno, habían. Creo que han desaparecido varios, pero todavía hay muchos. Es de la San Martín. Bastante gente por este sector. Por este sector ya hay poca gente. Miren, casas del estilo de colonia. Obviamente este es el casco viejo. Y hay muchas edificaciones así. Esta es la restaurada. Miren, está quedando bien. Este, amigos, es el colegio Bolívar. Colegio fiscal, pero de buen prestigio. Este es el colegio Sucre, también fiscal, de buen prestigio. Hay muchos colegios aquí, tanto en fiscales como en particulares. Hay niveles, ¿no? Hay colegios de buen prestigio, tanto en fiscales como en particulares. Este, por ejemplo, que es el colegio Santa Ana, que es colegio particular, que es también de buen prestigio. Uno de los caros. Obviamente, en este sector, ya estamos a dos cuadras de la universidad, más o menos. Y por toda esta zona vamos a encontrar muchas fotocopiadoras. Fotocopiadoras, librerías. Bueno, licorería aquí. Bueno, 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 bueno. Este no había. Ah, bueno. Ah, bueno, esta cuadrita. Se han abierto varias licorerías, amigos. Ya, esta cuadra de aquí que viene son, miren, librerías, fotocopiadoras. Pool. Esta es la 16 de julio. 16 de julio, 16 de julio. Hermancia Sanelías, muy famosa también. Muy conocida. Miren este detalle, amigas. Las plantas que está poniendo la alcaldía en varias calles, avenidas. Me parece interesante. Porque sin duda, las plantas son lo mejor para el medio ambiente. Estoy viendo que en países, en ciudades grandes, están habiendo muchos cambios climáticos, temperaturas altas. ¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe eso? Aquí no hay árboles, no hay plantas. Hay ciudades hermosas, con aceras prolijas, avenidas bellas, pero no hay plantas. Y eso les perjudica. Por suerte, aquí en Cochabamba todavía tenemos bastante vegetación, árboles, tenemos bastante. Y ojalá tengamos todavía. Eso nos va a ayudar a mantener un poco nuestro clima. A pesar que luchar con la contaminación es muy complicado. Este es la Oquendo. Ahí es la Universidad Mayor de San Simón. Universidad Pública. Mi ex universidad, amigos. Empanadas. Salteñas. Bueno, el plan era ir de Plaza Principal, Plaza Sucre. Pero creo que voy a ir hasta el final, hasta el final del campus. Todo esto, todo esto, hasta allá es el campus de la San Simón. En este campus hay muchas carreras, no todas de la universidad, pero gran parte. Por ejemplo, esta es la Facultad de Derecho. Y al lado, al lado está la Facultad de Humanidades. Esta es la Plaza Sucre. Lo ha remodelado. Está bien nomás, se ve bien nomás. Bueno, se ve limpia la plaza. Está bien. Esta todavía es la Facultad de Humanidades. Son buenas carreras. Voy a hacer un video adentro. Pero, miren, hoy que es sábado, está cerrado. La cosa es venir en la semana. A partir de esta parte, es la Facultad, la poderosa Facultad de Tecnología, en la que estaba yo. Este edificio era la biblioteca. La biblioteca y aulas. Debo hacer un tour por adentro. Seguramente muchos quisieran ver cómo es la universidad por adentro. Facultad de Ciencias y Tecnología. Bueno, este, amigos, este es el colegio de la universidad. Creo que es secundaria, no estoy seguro. Siempre me han preguntado cómo ingresan a este colegio. Porque creo que no cualquiera puede ingresar. Y, miren, el terreno es bastante grande. Y tienen sectores como este que no están trabajados, que están dejados. No están caminando por el frente porque se hacen mucho sobra. Pero a ver esa parte. Este es el área deportiva del campus universitario. Que, miren, todo este sector, un desastre. Desperdicio total de todo este espacio. Que se puedan hacer muchas cosas. Allá la cancha principal, la de fútbol. Hay canchas de raquel. Hay una mala administración, pues, en la universidad. Miren, allá cerquita está el Cristo. En un siguiente video voy a subir el Cristo en el teleférico. A pie no creo porque hay mucha inseguridad en estas épocas. Sí, esta es la avenida Belsu. Avenida Belsu. Pues, amigos, me despido desde aquí, desde la Universidad Mayor de San Simón. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olvides apoyarme con tu like. Con tu suscripción, si aún no la estás. Compartir el video, que es muy importante. Eso me ayuda mucho. Compartir el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.